Bueno, buenas noches, hoy vamos a hablar de interior conductivo leve y síndromes demenciales es una clase densa, larga, así que vamos a tratar de hacerla lo más ágil posible si nos queda algo, nos interesa algún punto en particular de desarrollar, no sé lo que es el misterio, lo seguimos la vez que viene, así que como siempre no duden en frenar, preguntar y vamos a ir moldeando la clase al gusto del auditorio que digamos Bueno, empecemos entonces con lo que es definición, primero para recordar un poco lo que vimos hasta ahora como todo lo que hemos habido para la redundancia vamos a seguir con el mismo algoritmo de pensamiento diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico y acá la forma de llegar al síndrome y a la topografía para prosundir la etiología quizás no sean las maniobras clasias, como ya yo se lo dije de este lado, sino la evaluación neurocognitiva y el aspecto de los dominios cognitivos afectados, pero siempre siguiendo este algoritmo ¿Qué es la demencia? Bueno, la demencia en términos generales es la pérdida de funciones que se tienen que son cognitivas, que esa pérdida es secundaria a un daño, esto tiene un correlato orgánico y que provoca incapacidades, es decir, tiene una repercusión funcional ¿Qué nos dice el DCM? Que es la arma con la que trabajan ustedes todos los días ahora vamos a ver algunos detalles del DCM y lo que es de nuevo que la alteración de la memoria es de corto y largo plazo que vamos a ver que empieza primero siendo aquella de corto plazo que la alteración de la capacidad para aprendernos información para recuperar la pregabilidad mesonada está alterada y que a este dominio, que es el dominio apresico, se van a agregar otros dominios que van a ser afásico, apraxico, apnosico y un síndrome al que se va a llamar síndrome desejecutivo Bueno, todos sabemos, ya vimos que es afasia, que es un trastorno en el lenguaje ¿Qué es la apraxia? ¿Qué es la apnosia? Creo que lo sabemos, yo puse algunos ejemplos, bueno acá te pido lo que hablábamos este paciente, perdón, en vez de esto hay que hacerlo así desde afuera fíjense que acá a la paciente se le están dando unas tijeras disculpen la resolución y la paciente es incapaz de poder manejar esas tijeras en una apraxia, no puede saber para qué se utiliza el elemento ahora, si nosotros vemos estos pacientes superponen estos síntomas esta es una afirmación vieja, como verán fíjense que este paciente, no se ve porque está sobre un fondo blanco se le está dando una taza y se le está preguntando ¿qué es esa taza? ¿qué es ese elemento? y el paciente no puede describirlo pero cuando se le sirve líquido, agua en la taza la paciente la toma y bebe el paciente no está apraxico, pero no lo reconoce o sea que si bien nosotros, como dijimos, funcionamos en conjunto con una red neuronal que nos dan nuestras capacidades de razonamiento esos dominios son diferenciables en cada elemento ahora, hay dos ítems que están remarcados hasta el DCM4 que son que la alteración sea lo suficientemente significativa como para alterar las actividades de la vida diaria que tienen una repercusión funcional y que estos déficits no deben aparecer exclusivamente en el curso de un delirio es decir, un síndrome confusional agudo entonces, el espectro estamos con problemas técnicos el espectro de los síndromes demenciales es muy amplio es un constructo que implica un montón de patologías frente a las cuales nos enfrentamos en lo que se llama el diagnóstico diferencial y para esto nos sirve lo que es clasificatorio y cómo vamos a clasificar ese espectro de esta manera desde distintos puntos de vista como siempre tenemos la posibilidad de hacerlo de forma etiológica pronóstica, topográfica semiológica, evolutiva y eso nos va a hacer que ese escenario que es un conjunto de cosas se divida por ejemplo, si tomamos en cuenta lo etiológico vamos a decir que hay enfermedades que son neurodegenerativas o degenerativas y no degenerativas podemos tomar en cuenta la reversibilidad o reversibilidad de esos síntomas podemos tomar en cuenta la manifestación cognitiva en conjunto con manifestaciones motoras podemos tomar que el curso sea rápido brusco progresivo y lo que es más importante porque son todos elementos que nos van a seguir al diagnóstico diferencial es la tocografía que se hace porque a ese conjunto de enfermedades las podemos dividir en si toman la corteza toman regioles más profundas es decir, si son subcorticales o si toman ambas quizás la BD de las enfermedades neurodegenerativas corticales sea la enfermedad de Alzheimer y entre las subcorticales tenemos al complejo demencia par pero tenemos otra que recién hablábamos de la enfermedad de Huntington bueno y demás elementos que vamos sirviendo y algunas que pueden tomar una u otra como las enfermedades vasculares que generalmente son mixtas pero pueden tomar un patrón subcortical predominante cuando son más profundas esas lesiones y numerosas o más corticales cuando son infartos estratégicos ¿está? esto nos va a servir por este algoritmo que yo hablaba inicialmente de la forma en que tengo para ir pensando al paciente ¿y qué elementos del examen me van a ayudar al diagnóstico topográfico? bueno todos los de la exploración física en un paciente que tenga una lesión que es incipiente que recién inicia como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer una patología neurodegenerativa de tipo cortical no debería haber alteraciones en el tono en los movimientos en la marcha en la postura por lo menos no en un estadio inicial ¿está? pero en aquellas patologías de tipo subcortical como puede ser el Huntington la enfermedad de Parkinson o la demoración por cuerpos de levit todos estos elementos quiero que les vayan sonando porque los vamos a seguir desarrollando si los voy a encontrar y de elementos muy temprano mucho más también si la patología es vascular en donde yo me voy a valer de mi examen físico para encontrar asimetría que me hable de un foco motor o o de un foco sensitivo o una hiperreflexia ¿está? en el resto de los componentes aquellos que caracterizan las enfermedades corticales son los que nos hacen humanos digamos la afección de las funciones cerebrales superiores desde el inicio entonces vamos a ver que mientras que el habla es generalmente normal es una enfermedad del sangre o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa inicialmente el lenguaje no lo es así ¿está? la memoria va a estar alterada la visospatialidad también la cognición también en distintos elementos que ahora vamos siguiendo en cambio en las subcorticales vamos a tener más quizás un trastorno del habla o una hipofonía en el paciente con Parkinson pero no tanto una alteración en el lenguaje ¿en el lenguaje una fascia de comprensión sería pues si el habla está normal? el habla se refiere a la articulación de la palabra en este caso a la prosodia también en la articulación ¿está? en cambio el lenguaje es el contenido semántico ¿se entiende la diferencia? bueno ahora desde estas definiciones iniciales que nos planteaste ahora el DCM4 hay elementos semánticos el primero si tomamos en cuenta es el que hablamos esto no se tiene que presentar en un síndrome confusional yo entiendo que podemos o no saber qué es un síndrome confusional pero me gustaría repasarlo el síndrome confusional se caracteriza por tener una etiología multifactorial en donde la mayoría de las veces no responde a la causa neurodólica al menos del 5% de los delirios o los síndromes confusionales agudos responden a la causa neurológica propiamente dicha y el 95% se responden a causas clínicas metabólicas ¿está? si yo tuviese que pararme una diferencia puntual entre un síndrome confusional agudo y un síndrome residencial es el curso evolutivo uno es agudo y el otro es crónico ahora en realidad más allá uno es un rastorno en el nivel de la conciencia el síndrome confusional tanto agitado como inhibido porque puede tener patocracia en su presentación implica una alteración en el nivel de la conciencia y a punto de partida esa alteración en el nivel de la conciencia que como las fases del coma también van a poder yo puedo empezar con agitación es un por realmente el coma con el síndrome confusional es una alteración en el nivel de la conciencia y de ese input alterado por esa alteración en el nivel de la conciencia yo voy a tener un contenido de la conciencia al lado esa es la diferencia aparte en su curso evolutivo esto fluctúa característicamente uno le toma un minimenta que vamos a ver que es una prueba de screening cognitivo pero es muy sensible para el síndrome confusional y el paciente no viene igual a la mañana que a la tarde de la noche uno del paciente lo ve casi lúcido por momentos y por momentos muy confuso puede alternar y por reactivar con hipersomnia como agitación excitación eso es característico del síndrome confusional el problema es que algunas formas de síndromes demenciales se caracterizan por presentar confusionales en su curso pero bueno son cosas distintas y la evolución es muy variable porque depende de la etiología que como vimos es multifactorial podemos decir desde la revisión completa hasta la muerte aparte ¿cuál es la causa más frecuente de un síndrome confusional? si les digo ¿cuál es la causa más frecuente de un síndrome confusional usada a la noche después del boliche? claro el tóxico el tóxico es una causa altamente frecuente y reversible del síndrome confusional fíjense que la incidencia es muy variable las internaciones quirúrgicas lo presentan en más del 10% si ustedes van a una sala de post quirúrgicos donde los pacientes son añosos los operados de cadena presentan en más del 30% síndrome confusional y llaman al psiquiatra y la mayoría de las veces le piden imágenes antes de tener un laboratorio una vez una frase de un psiquiatra no sé quién fue que dijo todos los pacientes en el desierto se mueren con un síndrome confusional porque no me acuerdo quién fue pero es así hay que destacar en esa multicausalidad muchos elementos el estrés el dolor el dolor en sí mismo son causas de confusional la internación prolongada es una causa de confusional hay causas predisponentes y causas que tienen desencadenantes las predisponentes son el resto cognitivo disminuido si un paciente tenga un deterioro cognitivo lo hace lo predispone a tener un síndrome confusional si un paciente se dañó lo predispone a tener un confusional si un paciente esté mucho tiempo internado lo predispone a tener un confusional que el ámbito en donde está tenga mucho bullicio que haya ruido como en una terapia lo predispone a tener un síndrome confusional y que haya tenido un síndrome confusional lo predispone a tener uno posterior y causas desencadenantes les dije, son muchísimas y por eso el pronóstico de estos pacientes depende de la causa y la clave del tratamiento es encontrar la causa para modificarla en el ínterin es factible tratar el síntoma de confusión no sirve tapar el síntoma por ejemplo, dar neurolépticos no, lo bueno serían usados en esas espinas pero ahora vamos a ver que después entra el ámbito yo puedo tratar un confusión debo tratarlo si el paciente se agita y se pone peligroso para sí o tercero pero nunca lo voy a dejar de plantearme el objetivo de identificar las causas y lo indicado en el tratamiento justamente es que sea con tratamientos incisivos rápidos de un corto periodóxido y que no alteren justamente lo que es el arausa, lo que es el sensor o sea que tratarían de utilizar sedativos y benzodiazepinas acá sí me sirven los neurolépticos incisivos salvo buena indicación corto periodo alta potencia para tratarlo bueno, no mucho más de de síntoma de confusión el segundo emergente de la definición del DCM hasta la de la DCM4 es la alteración lo suficientemente significativa como para tener las actividades de la IDR o sea que puedo tener este elemento como no tenerlo y eso implica implica que me surja una diferencia entre lo que es deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo con repercusión funcional el deterioro cognitivo de la línea múltiple con el tiempo que existe el DCM4 es un síndrome demencial el deterioro cognitivo que no tiene esa repercusión funcional pero sí tiene todos los otros elementos es un deterioro cognitivo leve van a ver que en el DCM5 esto cambia un poco y aparte de introducirse elementos diagnósticos como es la demencia frontotemporal y la demencia por cuerpos de Levy que no están acá se habla de lo que se llama trastorno neurocognitivo menor o leve y trastorno neurocognitivo mayor el trastorno neurocognitivo mayor es lo que hoy estamos hablando como síndrome demencial el trastorno neurocognitivo menor o leve es lo que hoy conocemos como deterioro cognitivo leve y esto es un constructo pero no es un constructo despreciable ¿qué quiere decir con un constructo? es una bolsa de datos de una manera de deterioro cognitivo leve porque hubo un montón de cosas es una condición patológica sí, es un estado patológico se aparta de lo que es normal en la evolución humana tiene una insuficiente severidad para la repercusión sobre las actividades cotinadas pero representa un riesgo de progresión al síndrome demencial y eso es la importancia la prevalencia es bastante alta los factores de riesgo se confunden bastante con los de síndrome demencial y con los de otro elemento que se suman al diagnóstico y al diagnóstico es un problema de depresión bajo nivel educacional atrofia, diabetes aco encima que vamos a responder un poquito de lo que se trata y los síntomas cognitivos bueno, son la creación de uno o más dominio es la valoración en que no sirve la diferencia sin repercusión y sin espectro acompañante de síntomas de los que van a ver ustedes anímicos y conductuales el déficit cognitivo si uno se pone a prueba de evaluaciones con evaluaciones estandarizadas ve que los desvíos estándar están entre 1,5 y 2 para abajo del rendimiento esperado o sea que no son lo suficientemente severos de 2 para adelante como los de 1,99 esto es muy relativo uno no establece porque esto es un tema en la definición del DSM-5 dice que el trastorno neurocognitivo menor que vendría a ser este constructor tiene que tener un desvío estándar entre 1,5 y 2 y la realidad es que la severidad de algo depende de lo funcional no de esto que es un melótex estadístico porque esto es una campana de abajo de la población y si yo les puedo asegurar que si usted toma a la población transcultural de nuestros inmigrantes gallegos por ejemplo en Italia no se le toman estos test normalizados para otras poblaciones o para la nuestra por ahí están por abajo del test y son pacientes que no son tendentes ni tienen un deterioro cognitivo leve lo que tienen es un rendimiento distinto pero no tienen repercusión yo lo que quiero que se dé bien en claro es que lo que implica que algo tengo un deterioro cognitivo leve lo que sabe decir un trastorno neurocognitivo menor o leve implica que no digan repercusión funcional lo día a día ¿qué le pasa a su mamá? su mamá hace las compras bien se orienta en la calle maneja bien los electrodomésticos soluciona los los problemas infrecuentes que se puedan presentar con los que son frecuentes eso es repercusión funcional no test estadístico ¿está? acá lo mismo así que esto relativicenlo pero generalmente uno ve un trastorno que va de 1.5 a 2 desvíos estándar los factores de riesgo bueno los vamos viviendo ¿y por qué digo que es una bolsa de datos? bueno porque implica una multiplicidad de elementos en los que podemos tener trastornos anímicos ansiosos trastornos psiquiátricos confusionales demencias envejecimientos normales que se lo muestran adentro pero en pacientes no letrados porque estos pacientes si yo los someto y los interrogo mal los voy a meter en esta bolsa de datos y acá empieza el problema porque el problema que yo les dije antes es que las implicancias de esto es que estos pacientes van a progresar la demencia de una forma distinta a lo que lo hace la población que no tiene un trastorno cognitivo leve es decir 10 a 15% en el consultorio especializado 6 a 10% en la población general de los que presentan esto un trastorno cognitivo leve sobre todo cuando afecta la memoria o más de un dominio ¿está? y acá empieza a hablar empieza a sonar el tema de los correlatos biológicos ¿cómo me ayuda los elementos que voy a tener diagnósticos para hacer esta disquisición esta separación de la paja del trigo? este es el caso de un paciente por ejemplo lo vamos a ir viendo cuando veamos Alzheimer que era un pintor famoso y se fue autorretratando en los distintos estadios que lo dejó un deterioro cognitivo leve inicialmente y progresó una enfermedad de Alzheimer fíjense como se va simplificando la imagen deformando y perdiendo todo tipo de lo que se asocian en colores y demás la asociación americana de neurología establece cierto algoritmo para el manejo de este deterioro cognitivo leve y puntualmente lo que me voy a preguntar es ¿se afecta la memoria o no se afecta la memoria? la afección de la memoria implica la afección únicamente de la memoria como dominio único o también afecto a otros dominios o la afección es de dominio no unésico es decir afecto a otros dominios que no tienen que ver con la memoria como pueden ser los ejecutivos y si yo voy para este lado y mi afección es de la memoria y esa afección de la memoria es de perfil hipocampal ¿se acuerdan lo que hemos pasado? estos pacientes tienen muy alta chance de ir hacia un síndrome demencial y que ese síndrome demencial sea una enfermedad de Alzheimer o sea que esto sería lo que hoy tenemos como enfermedad de Alzheimer presintomática o oligosintomática como en realidad no es presintomática y ahora vamos a ir profundizando un poco el concepto que se va relativizando este puede ser parte de eso o puede ser un enfermedad normal como un conjunto de cosas y estos son los que se van al grupo de las otras demencias por ejemplo la frontotemporal bueno distintas formas de ver lo mismo Alzheimer Alzheimer si el dominio es no un éxito si el dominio es no un éxito fíjense que en la etiología la depresión es causa psiquiática depresión la multidominio bueno ¿qué me voy a valer de mi examen neurológico? siempre la presunción es clínica acá ahora vamos a ir aumentando todos los elementos complementarios que tenemos pero van a ver que en el momento último de la decisión la decisión es clínica pruebas de streaming cognitivo vamos a hablar un poquito de algunas evaluación neurocognitiva exámenes de laboratorio estudios de imágenes todo eso nos va a servir para tratar de caracterizar ese deterioro cognitivo de hoy y estrategias farmacológicas sino farmacológicas hasta acá alguna pregunta igual este tema ahora la vamos a ir retomando en cada entidad que veamos solo la memoria que te referencias en el largo o en el corto en el plazo en relación a qué cuando decías que lo primero en el gráfico del algoritmo yo lo que tengo es que a mí me vino un paciente a la consulta ahí yo ya tengo que empezar a preguntarme muchas cosas por ejemplo ¿vino a la consulta o lo trajeron a la consulta? esa es la primera pregunta interesante si vino a la consulta ¿por qué vino? en el caso que el paciente presente quejas médicas sin un correlato funcional si el paciente viene a la consulta y manifiesta quejas médicas él mismo y no tiene un correlato funcional no establecido voy a tratar de que venga un familiar y voy a ver si existe un correlato funcional y cuál objetivo desde el punto de vista de este conviviente esa queja anésica también tenemos gente que es sobre exigente tenemos gente a los bueno tenemos gente que ya no es feliz por nuestra sociedad en sí misma a los 80 años está activa laboralmente porque necesita estar activa y se exige como cuando tenía 50 años tengo que establecer de qué terreno parto de una queja anésica real o sea que se relativiza o no por una actividad si esa queja anésica está tengo que establecer una prueba de que puede ser que esta misaje les burla por ejemplo mi mental y otras pruebas puede ser que las pase o que no las pase se va haciendo si las pasa de forma adecuada aún puede estar en estos estadios que presentan entonces acá empieza mi argumento de pensamiento bueno le tomo test específicos para cada uno de los dominios entre ellos el de memoria que me va a interesar por sobremadera porque es el motivo de la consulta en esa prueba de memoria yo establezco que el paciente tiene por ejemplo una queja anésica que se correlaciona con un test que funciona en la memoria de corto plazo y que esa memoria de corto plazo anda un poquito más bajo que el resto de los dominios en la vocación libre pero se normaliza por completo en las instancias de reconociente eso puede ser un envejecimiento normal o puede ser un patrón subcortical o un trastorno disexecutivo que va a entrar dentro de los enemigos a ese paciente que se está quejando de este síntoma o no se está quejando y me lo trae el familiar porque le dice las cosas y no se las acuerda de hecho vino medio tarde a la consulta porque no se acordó le hago esa prueba está en el borde o por abajo de las pruebas de screening o supere esas pruebas de screening hasta ahí pero en las pruebas de memoria veo que esa falla en la memoria es en la educación y no mejora con el reconocimiento ese es un perfilico campano y es un factor de origen ese paciente tiene una bandera roja para seguirse y es de corto plazo después la población va a agarrar la de largo plazo pero primero la de corto plazo ¿se entiende? bueno vamos entonces a la enfermedad de Alzheimer para empezar a plantearnos lo que es un factor común y de ahí empezar a ver diferencias de cada una de las entidades bueno esta es la descripción original de los Alzheimer que llamativamente la hicieron una paciente que estaba paranoica o sea era una paciente más psiquiátrica que neurocognitiva pero bueno no sé que estaría o sea la verdad ellos tenían el uso de la práctica de hacer anatomía patológica que el paciente el paciente a lo que es Alzheimer empieza a definir lo que van a ser los elementos de algún tipo de oso tenemos un deterioro cognitivo con un síndrome de comienzo no muy caracterizado en tiempo de un curso gradual y progresivo constante en donde lo característico con la anatomía patológica va a ser la presencia de placas neumíticas extracelulares que es presencia de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares extracelulares este es el patrón anatomopatológico que está muy oportuno a veces se puede mezclar pero esto es lo patólogo las formas esporádicas son las más frecuentes y hay formas de dos familiares generalmente afecta zonas con mayor predilección por ejemplo la corteza entorinal y la corteza temporal el bocampo es una estructura lesionada es el tipo más común de elemencia 40% del total y si se consideran las formas mixtas eso asciende al 60% es decir que puede combinarse con Parkinson por ejemplo o con vascular y ahí sube mucho más lo que pasa es que eso esta epidemia tiene que ver con el envejecimiento y tiene que ver también con que el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer hoy todavía es un diagnóstico por exclusión y muchos de estos pacientes si se estudian más no tienen una enfermedad de Alzheimer no con esto quiero decir que no es frecuente lo que quiero decir es que también está sobreestimada también no es porque los estudios epidemiológicos no son tan específicos son más sensibles de específicos para eso existen factores de riesgo fíjense que el más importante es la edad por eso es una epidemia es más frecuente en las mujeres algunos antecientes pueden ser confusales por ejemplo la depresión es un factor de riesgo y a veces uno la confunde mientras digo premórbido la APOE es una característica genética es un alelo que nos va a predisponer y cuando uno es homocigota para APOE 4 tiene 7 veces más riesgo que la apodación genética no es una relación causa específica es decir no es que el APOE es un gen causal es de riesgo es un factor de riesgo y no solamente para enfermedad de Alzheimer porque APOE 4 lo vamos a ver al final de la charla con un ejemplo bastante interesante es parte de lo que se podría explicar rápidamente como el basurero celular es decir parte del elemento que le sirve a la célula para desembarazarse de aquellas proteínas que no sirven y como vamos a ver que esto se enfoca con un precursor que es el el tamiloide cuando yo tengo ese basurero anulando más acumulo más esa basura y la célula se produce a postosis hay síntomas conjuntivos característicos que son los que estuvimos viendo anteriormente que caracterizan a un síndrome demencial de tipo cortical inicialmente con la memoria de corto plazo después progresa la de largo plazo problemas en pruebas verbales trastornos en conducto y sueño y esto progresa va avanzando porque topográficamente va avanzando hacia el final de los estadios de todas las demencias todas se parecen el momento del diagnóstico es el inicial porque después todas terminan igual y la muerte generalmente sobreviene por patologías agregadas estos pacientes quedan postrados se predispone mucho a la infección respiratoria y demás bueno hay angiopatía amiloide perdena neuronal degeneración neurofibrilar que es lo interesante de todo esto sin vendernos demasiado en la enfermedad básicamente hay un precursor del amiloide es una forma normal de funcionamiento celular en donde hay una proteína que debe ser privada por dos enzimas y esas enzimas pueden alterarse en su funcionamiento cuando esas enzimas se alteran y enzimas que cortan al beta-amiloide en formas más amiloidogénicas empiezan a cortar más que las normales ese beta-amiloide se acumula en la célula esa célula se llena de beta-amiloide genera apoptosis y toda la consecuencia que va a pasar generalmente esto pasa de forma esporádica 95% de las muestras el 5% restante que nos muestra Coyarani son formas heredofamiliares en donde o está mutada la presenilina 1 o está mutada la presenilina 2 o está mutada la secuencia génica del precursor del amiloide en donde estas enzimas cortan porque son enzimas de restricción que reconocen lugares para cortan entonces cualquiera de esas causas genera formas de entrenarse en un familiar ¿cuándo tengo que presuponer alzheimer familiar? cuando tengo más de un caso en estadios de lo que antes se llamaba tiene demencia senil tiene demencia presenil eso es normal eso es un constructo ahora no deberíamos hablar de demencia senil pero es verdad que el alzheimer generalmente empieza después de los 65 cuando yo tengo formas tempranas estamos ahorita 40, 50 años y más de un caso familiar tengo que empezar a sospechar la presencia de alguna de estas alteraciones para que haya descriptas un montón de mutaciones y lo malo es que no me sirve una para diagnosticar el resto cada familia tiene uno distinto pero si identifico uno puede identificar a los pacientes dentro de esa familia que lo van a presentar más tarde como un Huntington esto es lo que uno ve en la anatomía patológica y tenemos distintos correlatos fíjense que acá tenemos una atrofia del hipocampo acá se ve aquí está todo atrófico pero más atrófico el hipocampo después lo muestro más claro acá tenemos un paciente con tron y un paciente con enfermedad de Alzheimer fíjense la hipofunción en el P de uno con respecto al otro ven como se hace el hormonio ¿qué va a dar esto? esto va a empezar en estas áreas más frecuentes del hipocampo y va a progresar hasta que alteren neuronas generan neurotransmisores y esos neurotransmisores van a ser acetilcolina y otras aminas biógenas cuando nosotros empezamos a tratar a nuestros pacientes con acetilcolina o empezamos a ver que las caras amílicos llegamos a antidepresas y en realidad lo que estamos viendo es un estadio donde avanzó muchísimo en el momento en el que hoy estamos tratando de nuestros pacientes es muy lejos como en Alzheimer como en Parkinson cuando se prendió más del 70% de la sustancia migral empiezo a dar algo para mí pero esto empezó mucho antes acá lo mismo cuando llega este otro inmigrales ya estoy produciendo poca acetilcolina estos pacientes están más que depresivos apáticos y el problema es que no tienen neurotransmisores entonces estamos llegando tarde pero es lo que tenemos en este momento y esa disfunción que va haciendo Troncal va explicando otras cosas se empieza por un punto ahora vamos a ver y va a regresar y por estos pacientes se duelen por ejemplo porque no tiene un medicina de test porque también afecta la neuramenalina bueno hay distintos criterios ya vimos los del DCM hay otros que son los del INSADRA los del INSADRA hablan de lo que se llama enfermedad posible probable y definitiva la definida es la que tiene anatomía patológica y eso generalmente uno no lo ve porque nadie manda biopsia a un paciente que tiene un tratamiento que va a tener por completo la enfermedad y los casos post-mortem son difíciles de tener o sea que definido es poco común que lo tengamos que hay diferencia entre probable y posible en el INSADRA que salvo eso es igual que el DCM4 que para el probable tengo todos los elementos sindromáticos de Alzheimer y ningún elemento clínico concomitante que me pueda explicar una patología neurocomitiva fíjese vascular hipotiroidismo Parkinson no quiere decir que yo no pueda tener una venencia de Alzheimer o un enfermedad de Alzheimer en un paciente con Parkinson de hecho es más frecuente pero ya va a pasar a ser por NINSADRA posible y no probable esa certeza me baja ¿se entiende? ahora y acá viene todo esto hasta acá todo lindo ya le hablé que el DCM5 cambié esto de leve de trastorno neurocognitivo a ver en vez de hablar de DCM4 hay una tendencia a tratar como decía el doctor en la clase previa de tratar el día diagnosticando conforme se van teniendo más elementos de la biología molecular y de la fisiopatología de estas enfermedades antes del estadio sintomático entonces esto es una revisión en realidad es un trabajo en el cual un comité de expertos se pone a hablar de lo que se llama un nuevo lexic para definir la forma de dirigirnos hacia la primera adversaria en el cual ellos pretenden en principio con fines netamente experimentales esto todavía no está en aplicación clínica hablar de estadios previos a esos síntomas clínicos y que van a tomar en cuenta los elementos biológicos de los que estuvimos hablando van a hablar del componente amiloide es decir van a buscar un beta-amiloide en el líquido secadoroquilio o proteínas tau van ¿cómo? si se hace sedosa en beta-amiloide y tau van a tomar elementos como el PET con componente perefigur para ver amiloide en ciertas regiones específicas del cerebro perspectivas para alzheimer y van a tomar aspectos estructurales de la resonancia es decir van a hacer una volumetría del hipocampo para ver astrofía y estos elementos van a aumentar la sospecha estos son marcadores biológicos y estructurales entonces eso es lo que proponen a partir de esto es que la enfermedad de alzheimer es una enfermedad en una dimensia una enfermedad que puede ser prodrómica y acá tenemos alzheimer prodrómico también llamado un estadio predemencial pero en realidad es un alzheimer prodrómico o una enfermedad de alzheimer en un estadio dimensial esto podrá tener formas típicas cuando el paciente tiene este curso y los trastornos psiquiátricos se presentan al final o puede tener un curso atípico en donde por ahí formas que varíen y que empiecen tomando más áreas frontotemporales se parezcan a una frontotemporal más que una alzheimer y en ese caso vamos a tener un patrón atípico pero va a seguir siendo una enfermedad de alzheimer o una forma mixta pero que sigue siendo esta enfermedad de alzheimer y esos estadios presintomáticos o preclínicos van a ser van a incluir a los pacientes con riesgo potencial con alto riesgo de desarrollar alzheimer y a los alzheimer presintomáticos puntualmente presintomáticos pero enfermos de alzheimer ¿cuál es la diferencia? estos pacientes son los que tienen una evaluación neurocognitiva sugestiva de un patrón cortical y elementos biomarcadores estructurales sugestivos de alzheimer entonces están amurando riesgos si nos vamos de esta presunción de un criterio cognitivo ya algo más o mayor es el elemento y aquellos que son presintomáticos ¿cuáles son? estos pocos casos familiares donde yo caractericé el gen y le puedo decir cuando usted tiene un gen y va a desarrollar el saldo ¿verdad? perdón ¿siempre se expresa el gen? sí es bastante la clandestancia es bastante alta pero eso también es un problema bueno ellos a partir de esto relativizan el término del deterioro cognitivo leve y deberían decir bueno no deberíamos hablar más del deterioro cognitivo leve y deberíamos dejar ese término esa cicla del deterioro cognitivo leve para aquel que no es el que estoy pensando que va a ser el saldo sino para todo aquel otro son cosas ahora esto tiene un correlato ya existencial y la verdad que cada vez esto se está tratando de forzar más hacia la práctica por ejemplo este grupo de investigadores esto es bastante nuevo lo que hicieron fue un correlato estos elementos por ejemplo las placas y la biopsia cerebral con los elementos de beta-amiloide y el líquido sefalorraquido y les den muy alta la correlación pero más interesante que esto esto es todo de la American Neurology de 2012 de Neurology este grupo de trabajo lo que hace es identificar esta biopsia ven que ponen 0 que son aquellos que no tienen un criterio definido explícito y después criterios 1, 2 y 3 1 donde hay niveles anormales de estos elementos pero no hay otros elementos el estadio 2 donde hay niveles anormales con evidencia de neurodegeneración y 3 cuando ya hay algún tipo de hallazgo y estos pacientes en relación a esta sospecha que va incrementándose correlacionan mucho más altos fíjense 10% acá tenemos en las formas amnésicas es fíjense 11 21 43% o sea y esto altamente significativo tiene relación a esta manera esto igualmente todavía hoy en día tiene un uso relativo es más experimental para los protocolos de investigación clínica que para el vaso asistencial pero está ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la sangre? otras demencias el confusional y los trastornos psiquiátricos ¿de qué me voy a valer? del examen neurológico de la evaluación psiquiátrica las pruebas de screening y la evaluación neurocognitiva nunca una prueba de screening o una evaluación neurocognitiva suple una evaluación clínica neurológica y una evaluación clínica psiquiátrica un hábito no ustedes no de su planta una entrevista para ver a nosotros una evaluación neurocognitiva no nos suple una evaluación neurológica es un elemento diagnóstico más exámenes de laboratorio y estudios por imágenes fíjense paciente normal deterioro cognitivo leve esto es todo lo relativo que es deterioro cognitivo leve esto es un escalio que es desintomático demencia fíjense que está todo atrófico pero la atrofia del hipocampo es claramente distinta acá tenemos con otros elementos ya te lo mostré manejo terapéutica vamos a tener manejos los de primera segunda tercera generación los vemos todos al final ¿alguna pregunta hasta acá de un ensayo? después lo voy a retomar para dar respuestas sobre lo que dije pero hasta acá alguna pregunta bueno vayamos desde un momento de tiempo demencia vascular otra bolsa de datos les puse a Nisbarner y a Hachiki un poquito más más antiguo uno vigente el otro los dos exponentes en este tema la demencia vascular implica aquella demencia el síndrome neurocognitivo que es secundario a una lesión cerebral vascular ya sea por infartos lacunares por microhormorragias o por infartos corticales y por eso lo que se dice ahora es que se preclarará deterioro cognitivo vascular y no es un momento porque ahora vamos a hablar de deterioro cognitivo leve tipo vascular y vamos a ver que esto cambia pero puede ser visto representa la segunda causa de demencia la primera no neurodegenerativa y es el 20% de los síndromes de demencia es la primera causa en algunas regiones tiene una coexistencia con Alzheimer altísima de hecho Hachiki dice que la Alzheimer es de origen vascular y la POS4 predispone a que estos pacientes también hagan demencia en realidad la cascada final común que es de daño neuronal coexiste entonces si yo quiero neuronas si yo soy un paciente que tengo una enfermedad neurodegenerativa por la acumulación beta-amiloidogénica y encima tengo una enfermedad vascular y un mal reciclaje de mi basura celular me voy a beneficiar mucho más o sea que es esperable uno de cada seis pacientes con ACV puede ser un acercado de deterioro cognitivo la enfermedad del seno y la enfermedad de cerebrovascular comparten factores de riesgo hay unos factores de riesgo modificables y no modificables que son los factores de riesgo vascular y la POS4 que estos son modificables síntomas anímicos que confunden mucho de vuelta claramente es grave el paciente vascular es muy frecuente la evitabilidad tengo un perfil que va a ser disidiscutivo con tal subcortical o mixto y signos neurológicos que me van a ayudar mucho tengo que buscar en mi corazón lo que tengo tengo formas subcorticales más frecuentes es decir este es un paciente que tiene un deterioro cognitivo subcortical la forma de cada sí es autosónica dominante y no me preocupa tanto pero esta es la más frecuente es el infarto criboso es un colgador de lesiones vasculares este es el infarto estratégico y este es código de refusión no me preocupa este es el más frecuente la forma mixta se vea que esto puede coexistir también hay criterios para el diagnóstico de la venencia vascular me parece que no es lo más importante para nuestros encuentros porque esto es netamente neurológico pero sepan que son elementos diagnósticos que tienen que tomar en cuenta deterioro cognitivo alteración cerebral ocular alteración funcional alteración temporal con el infarto síntomas anímicos efectivos duración similar a la que se pide para el diagnóstico de la venencia tipo Alzheimer es característica la incontinencia urinaria desde el principio el paciente con Alzheimer es incontinente hacia el final acá se ve mucho más rápido hay trastornos en la marcha desde el inicio eso nos tiene que sugerir nos tiene que prender la luz roja de que esto no es Alzheimer para esto y para esto y hay escalas cachín que establece esta el comienzo es súbito acá el curso es progresivo pero en escalones es escalonado es en brotecitos que cada vez está peor hay fluctuación con confusión nocturna desde el inicio muchos síntomas somáticos y la habilidad con incontinencia estos elementos se suman si son más de siete la sospecha es muy alta el diagnóstico diferenciales con todas las otras formas de demencia las pruebas para el diagnóstico son más nos va a ser mucho más redituable acá las imágenes acá les pongo por ejemplo un efecto un ejemplo de lo que se llama la eucomanacia o la eucobariosis que se ve es un método vascular en el sefálico crónico por compromiso de los pequeños vasos acá tenemos un Bihardner que es de forma más profunda fíjense todo esto blanquito hiperintenso que se ve es patológico se ve claro y este es el cacique es una forma autosónica dominante vascular muy importante pero también es otra forma vascular tratamiento los vemos todos al final enfermedad por cuerpos de lebre y complejo Parkinson demencia yo sé que Gionabra ya les ha dado que se adelantó algo vamos a seguir viviendo un poquito más acá están los autores James Parkinson fue el que hizo su tesis a punto de partida de el fenómeno parálisis agitante y en principio cuando lo describió dijo que no tenía detenido cognitivo o social había alteración de las funciones cognitivas o de funciones cerebrales superiores caracterizó muy bien la verdad que el trabajo que hizo en su tesis es impresionante y lo hizo con pocos pacientes es el valido de la semiología Charcot después tomó todos estos elementos con la caracterización que hizo uno de ellos y Levy introdujo los retos de la lo que uno ve dentro de la sustancia aníliga en el caso de la enfermedad de Parkinson y extendido la corteza en la demencia o la enfermedad por por poder ¿y qué tenemos? alteraciones cognitivas acompañadas desde el inicio dentro del año por Parkinson a ver para ir es más simple yo tengo un paciente con Parkinson ¿el paciente con Parkinson puede demenciarse? sí tiene más riesgo de demenciarse y generalmente tiene un deterioro cognitivo asociado con muy alta incidencia dentro de esa población pero ese deterioro cognitivo en los primeros años la mayoría de las veces es leve y se da en dominios no-munes estoy hablando del enfermo de Parkinson es decir que uno ve que el paciente empieza a demenciarse desde el genio de repercusión funcional por sus síntomas funcionales o por sus síntomas cognitivos no por sus síntomas motores la repercusión funcional motorada va a parecer antes pero su actividad cotidiana va a estar limitado por lo cognitivo recién entre los 10 años en adelante de su enfermedad natural ¿se entiende? de un paciente con Parkinson y ese trastorno cognitivo generalmente va a ser subcortical va a tener que ver con la flexibilidad mental la velocidad del procesamiento va a tener un trastorno de dise ejecutivo el paciente con enfermedad por cuerpos de Levy va a tener una tríada característica a la que se van a sumar otros elementos que nos van a salir para el diagnóstico va a tener Parkinsonismo que a diferencia de una enfermedad de Parkinson generalmente es simétrico que raramente responde a la levodopa y si lo hace no lo va a hacer a las dosis o con la espectacularidad que lo hace el enfermo con Parkinson al inicio de su enfermedad que característicamente ese Parkinsonismo y esa demencia porque va a ser demencia se van a presentar dentro del año del diagnóstico de las dos cosas que estos pacientes van a alucinar muy temprano los pacientes con Alzheimer alucinan después de los 5 años generalmente estos pacientes se alucinan muy tempranamente y que ese deterioro cognitivo va a ser fluctuante y se va a acompañar otros elementos sugestivos va a tener caídas frecuentes y una cosa que me sirve mucho y les tiene que llamar no de la cual se tiene que quedar estos pacientes tienen una hipersensibilidad a neurolépticos cuando ustedes le dan neurolépticos sobre todo si son incisivos le van a exacerbar sus síntomas extrapirabiliales muchísimo los van a dejar postrados por sus síntomas extrapirabiliales es decir si esos pacientes que a ustedes les llega por alucinación que tienen un Parkinsonismo como le dan al Opidol que tienen un enfermedad por cuerpo relevi lo van a dejar con un Parkinson severo con un Parkinsonismo severo ¿se entendió? esos son los elementos que me gustaría que queden en claro más allá de los síntomas hasta 20% del total de los síndromes demenciales es la segunda causa de la enfermedad que causa demencia de origen neurodegenerativo es muy frecuente lo que pasa que tiende a estar subestimada si no se piensa no se debe no se preocupar síntomas conductuales depresión apatías delirios alucinaciones síntomas cognitivos los que vimos signos físicos lo que hablaba Genaro y hipósmia el problema es que hipósmia en el Alzheimer también porque son trastornos neurodegenerativos en la presencia ordinal está o sea que vamos a tener hipósmia y vamos a tener Parkinson ¿la edad es que se lo decía es un poco grande eso? sí un poco grande hay criterios diagnósticos para delirio legal para demencia por propósito para demencia asociada a Parkinson no me preocupa que lo sepan no me preocupa me gustaría que sepan los que hablamos los criterios van sumando como todo esto está de moda es bastante americano es útil pero bueno es más útil para estudios de lo que son protocolos de investigación que para la química el tratamiento acá si bien vamos a ver los tratamientos al final quiero que sepan dos cosas los inhibidores del acetilco en el pedaza con el pecido de la actinina quizás son más efectivos acá que en el sol porque aparte tiene un efecto como en el Parkinson sobre las alucinaciones o sea que es el primer elemento que debían tomar antes que el diapina o que un atípico no se puede hacer otra cosa pero primero prueben con inhibidores del acetilco en el pedaza porque estos pacientes no esconden y de esta manera no lo tienen que exponer obviamente al síndrome del bloqueo dopaminérgico ya les dije lo que hace pero aparte cuando usan atípicos para no darle eso generalmente los atípicos son muy alfa bloqueantes estos pacientes se caen porque pueden tener hipotensión autostática o sea que los podrán limitar también con eso o sea prueben con inhibidores del acetilco en el pedaza ¿está bien los inhibidores natales un poco de responder la evolución en el pedaza lo interesante es que en este caso las mejoran ah eso como un dato negrófico o sea cuando yo le voy a inhibidores del acetilco en el pedaza para mejorar esas evolucionaciones para controlar no pero está con el pedazo que se acerra la alucinación que son los inhibidores pueden ser causas de confusional de hecho cuando tenemos un confusional una causa agrada es de la desplaza pero no en este caso bueno estos son los primeros tratamientos en este caso los batimos acá una relación interesante de la receta de Charcot esto es un chiste pero cuando tratar y no tratar las alucinaciones lo que decíamos si la alucinación es displacentera es de una repercusión funcional trátenla con psicóticos si el paciente tiene la alucinación que identifica que es una microzooxia que él la vez dice no está este bicho o esta persona chiquitita que son las más típicas no existe no lo perturba o responde a lo que decimos no la traten con el psicótico esto es un punto tomen mucho en cuenta eso vamos a otro espectro diagnóstico que ya lo vimos en síndromes lobares pero para repasarlo síndrome de pronto temporales que es también un conjunto acá de vuelta recalcándome que es muy interesante el libro de Antonio Damasio y la revisión que a punto de partida de Línea Geisha hace para la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa progresiva generalmente de inicio mucho más temprano que las otras afecta los lóbulos frontales temporales suambos tiene diferentes formas uno encuentra característicamente inclusiones de proteínas Tau lo que se habla es de cuerpo genético que es por quien describa la anatomía patológica y hay factores genéticos de muchas que dan asociación familiar mucho más que la adrenalina alzano y eso lo toma muy en cuenta para el diagnóstico la mayoría son poligénicos hay una historia familiar de la demencia positiva en el 40% y autosómica dominante en un 10% y hay algunos que están más caracterizados esto es fenérico por eso no tanto pero si pregunten acá el rédito de la familia es mucho mayor es la segunda causa de la demencia en población menor de 65% eso es muy importante en pacientes jóvenes puede ser la primera pero es la segunda causa porque Alzheimer sigue siendo muy alta pero bueno pero puede presentarse en cualquiera tiene un espectro ambiente pero es más frecuente que común existe escasa o nula evidencia sobre la presencia de factores ambientales a diferencia del otro y tiene un espectro frontal y un espectro temporal como vemos en síndromes globales vamos a ir a eso ¿cómo va a ser la presentación primitiva? bueno nosotros vamos a tener que según esto vamos a tener la presentación en su conducta en la conducta o en el lenguaje en la conducta vamos a tener la variante frontal esta que les llega a ustedes los pacientes van de psiquiatra en psiquiatra con trastornos antisociales el control de los impulsos de mucha desintuición de mucho desapego con lo social de mucha escasa resonancia efectiva de ponerse en riesgo por no tener ningún tipo de prevención no pueden hacer ningún juicio o toma de decisiones correcta y la presentación que va a tener en su aspecto del lenguaje tiene distintas formas de presentación depende de donde asciende que eso también si quieren repasar la parte de lobares tiene que ver con eso vamos a tener una forma fluente que es la demencia semántica y una forma no fluente que es la fase progresiva primaria no fluente la logopenica está muy discutida pero está descrita aquí es una no excluida eso parece a lo que es una fase más complicada digamos acuérdense igual como regla general que la no fluente o hipofluente es más motora porque el paciente se comportaría más como un brocatrónico y está más como un granito crónico no entiende tanto ¿se entiende? la variante frotana entonces cambia la personalidad y trastorno la conducta social comienzo con un incidioso progresión gradual está en común de Alzheimer la progresión desinicio anapatía distractibilidad pérdida de la salud hiperoralidad conductas estereotipadas perfil de disfunción cognitiva y desexecutiva producen estragos en los ámbitos familiares los pacientes es poco lo que podemos hacer con medicación